Es momento de investigar, cuestionar y analizar diferentes puntos de vista y ponerlos sobre la mesa para que usted participe. Pulso Ciudadano, el espacio de opinión de Canal 19, conducido por Julio Valdivieso. Cada noche, los invitados estarán en el estudio, en las calles y en las redes sociales. Tendrás la oportunidad de opinar y cuestionar sobre los temas que más te preocupan del país. También le daremos voz a la diáspora salvadoreña en todo el mundo, con sus opiniones. En el país ha existido justicia selectiva. La aspiración de un pueblo es lo que reza ese eslogan. Pulso Ciudadano, gran inicio, 1 de marzo, 8 de la noche, por Canal 19, tu canal con conciencia verde. Pulso Ciudadano, gran inicio, 1 de marzo, 8 de la noche, por Canal 19, tu canal conciencia verde.